Ponga mucha atención, por favor, porque con el mes de febrero también inician las preinscripciones para niñas y niños que ingresarán a alguno de los grados de nivel básico. En el ciclo escolar 2021-2022, nivel básico, les recuerdo, es preescolar, primaria y secundaria. La Secretaría de Educación en el Estado recuerda a la población que hoy, este primero de febrero, inician las preinscripciones para facilitar el trámite y cuidar de la salud de todos, estarán disponibles en la plataforma web www.see.gov.mx-preinscripciones Para realizar el registro en dicha página, madres y padres de familia deberán tener a la mano la clave única del registro de población, la CURP, el domicilio, talla y peso del aspirante y datos de contacto como teléfono y correo electrónico, así como la clave del centro de trabajo, el CCT, conocido también como clave de la escuela, de la escuela en donde se realizaría el trámite. Cabe resaltar que si no cuenta con la CURP, podrá consultarla a través de www.gov.mx-curp. Eso es muy importante. Hay números telefónicos por si usted tiene dudas respecto a la preinscripción y necesita ayuda. Los teléfonos son los siguientes 44-32-72-5081, 44-33-42-31-41 y 44-33-7605-18. Ahí están estos números y no se olvide que hoy inician las preinscripciones.